A una semana del cierre del Bordo Poniente, continúan los problemas de recolección de basura en distintos puntos de la Ciudad de México. Este domingo, en Tepito, un grupo de comerciantes bloqueó con basura el Eje 1 Norte como protesta por el retraso en el servicio de colecta. Los manifestantes que colocaron bolsas, cajas de cartón y desperdicios, aseguraron que por más de tres días no habían pasado los camiones recolectores provocando la acumulación de basura en las calles. El bloqueo se retiró tras el arribo de un camión para comenzar con la recolección. Tepito no fue la única zona de la delegación Cuauhtémoc en donde se registraron problemas en la recolección. En el perímetro de la Alameda Central, principalmente en el hemiciclo a Juárez, también se reportó la acumulación de desperdicios. En la mañana del 25, en el lugar aparecieron cerros de basura, resultado de los cientos de visitantes y vendedores del lugar. Autoridades de la delegación Cuauhtémoc señalaron que la falta de camiones recolectores fue lo que provocó la ineficiencia en el servicio. Para TBCN, Lisset Ávila García.